Como resultado de la pandemia COVID-19 que se vive actualmente, miles de establecimientos han sufrido la escasez de cerveza, luego de que las empresas principales que se dedican a la producción y distribución de este producto frenaran el abastecimiento a tiendas, depósitos y supermercados. A nivel local, Nuevo Laredo ha reflejado un desabastecimiento en tiendas como Soriana, HIV, Chedraui, entre otras, además de la conocida cadena comercial Oxxo, donde los trabajadores aseguran que por considerarse como un producto innecesario ante la actual emergencia sanitaria, las industrias cerveceras han dejado de surtirles este líquido embriagante, provocando la rápida escasez del mismo. Personal de estos establecimientos comentó que se prevé que hasta mediados de mayo las bodegas que se dedican a la distribución de cerveza comiencen a abastecer tiendas locales, sin embargo, será de forma limitada. En algunos supermercados de la ciudad pueden verse marcas de cerveza muy poco conocidas, mismas que ante la crisis son adquiridas por los clientes a falta de las marcas ya establecidas, tales como Tecate, Heineken, Bot Light, Modelo, entre otras.